Estamos con Luis Benguerel, gestor de grandes carteras para GPM Brokers. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de sentarnos a hablar con alguien que está gestionando grandes carteras, dinero, mueves mucho dinero. ¿Dónde está ahora mismo el interés? ¿Dónde estáis poniendo los grandes gestores de inversiones? El foco en nuestro selectivo, en el IBEX 35. A ver, básicamente estamos en renta variable en grandes valores. Son los que mejor se han comportado, lo hemos visto en el DAX, lo hemos visto en Eurostox y también lo estamos viendo en renta variable nacional. Por ejemplo, el Santander, que aunque parezca que está a un precio muy por debajo, es un máximo que fueron 14 euros. Si miramos por capitalización, está muy cerca de máximos históricos, igual que lo que es el IBEX. Por lo tanto, estamos siguiendo hoy por hoy este tipo de valores. ¿Y para los inversores particulares que nos estén viendo desde sus casas, ¿le recomendarías que siguieran estos mismos valores o le recomendarías otro, por ejemplo, para alguien que estuviera buscando algo un poco más tranquilo, largo plazo? A ver, si estamos hablando de largo plazo, yo le recomendaría grandes valores del Eurostox 50. Entre ellos, pues, como bien comentas, están también valores españoles. Yo me centraría, también tendría muy presente las eléctricas. Hemos visto un primer semestre con un gran comportamiento. Por el momento, lo que va del segundo semestre también se están comportando bien. Yo creo que ya vimos desde el año pasado una buena entrada de dinero y iban muy, muy retrasadas con respecto al mercado. Por lo tanto, sería un sector a seguir. En el caso, si miráramos una empresa española, pues una Iberdrola sería un valor a tener presente. Y desde el punto de vista de alguien como tú, ¿cómo veis la salida de bolsa de Aena? A ver, es pronto, como siempre hay que esperar, hay que mirar a ver qué números salen y si puede ser interesante. Es un conglomerado complicado, como bien sabemos, pues hay compañías, hay dentro del conglomerado de aeropuertos, hay que les está yendo muy bien los números y los hay que son una verdadera ruina, ¿no? Por lo tanto, es pronto para saber cómo evolucionará. Dependerá un poco de los números y después no hay prisa, siempre lo comentamos, no hay prisa para entrar en un valor. Está abierto todo, casi todo el año está abierta la bolsa y por lo tanto hay tiempo para entrar en esos valores. Y otro de los eventos que tenemos en la agenda de nuestra bolsa es la fusión entre Vocento y Unidad Editorial. ¿Cómo la veis vosotros? ¿Cómo está el sector medios? Está muy castigado, lo hemos visto, que los últimos años han sido muy complicados, más complicados para ellos la crisis que el resto. Sí que es cierto que últimamente hemos visto una pequeña animación, pero bueno, yo sería prudente. Yo creo que es un mercado que es muy maduro, que es muy complicado, que Internet le está haciendo mucho daño, que yo creo que aún no tienen claro por dónde tienen que ganarse la vida y de momento no tendría prisa ni en Vocento ni en ninguno del sector que cotiza. Y si nos vamos a Wall Street, la salida a bolsa de Alibaba ya ha sido toda una revolución. Y un informe de Wall Street Journal decía recientemente que hay 100 empresas llamando a la puerta de Wall Street. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, esto es normal. Los índices americanos están en máximos históricos y por lo tanto es normal que haya un interés en colocar papel al mercado y después del movimiento. A mí personalmente Alibaba, si estamos hablando de forma especulativa, la seguiría como inversión a medio y largo plazo y yo no estaría en el valor ni por error. Realmente, si nos leemos lo que es la compañía, la compañía es una compañía que cotiza, es una compañía que no es China, que está afuera, que tiene un contrato con Alibaba, que de él podrá obtener una parte de los beneficios, porque en China está prohibido que las empresas coticen fuera de China y por lo tanto esta ley puede cambiar, te puedes quedar sin cobrar, es peligroso. Esto tiene demasiadas reminiscencias de cosas que han pasado y por decir algo, go-wex recientemente. Sí, correcto. A ver, hoy por hoy no es lo mismo, pero sí es complicado saber cuando una cosa se vuelve demasiado complicada, como es el caso, yo creo, de Alibaba, puedes entrar de forma especulativa para entrar, salir, pero no como una inversión a medio y largo plazo y yo no lo tengo claro, por lo tanto, cuando no lo tengo claro, me limito a estar fuera del valor y lo dejo. ¿Y crees que las regulaciones de las que se está hablando de regular mejor el mercado alternativo bursátil, todos estos mercados alternativos, podría ayudar a que los inversores lo vieran como valores más seguros? A ver, yo creo que sí, como bien comentas, pues lo más que más seguros, más limpios y más claros, ¿no? Ya sabemos que en el mercado la seguridad es la que es, igual que hemos visto en su día, pues hemos visto como lo ha pasado en Goex, hemos visto en valores que cotizan en el mercado continuo y lleva muchos años, lo vimos en Pesca Nova, no hace tanto, tanto tiempo. Por lo tanto, hay que, pues las cosas siempre, ya sabemos que cuando entras en acciones, pues al menos la prudencia tiene que seguir siendo, sí, cuando inviertes a medio y largo plazo tienes que seguir siendo prudente y poner siempre todo en entredicho y analizar bien los números, ¿no? Otra cosa es cuando estás entrando de forma especulativa o en el corto plazo, pues que básicamente te mueves por análisis técnico y trabajas con stops y cortas la pérdida, pues cuando se produce o vas a buscar un beneficio equis. O sea, que tú para el corto plazo, para inversores que busquen un poco el riesgo, sí que entrarías en estos valores tipo Alibaba, otros valores del mercado alternativo, pero para largoplacistas nos vamos a eléctricas, a estos valores que has comentado más seguros. Sí, correcto. Bueno, yo en el caso de Alibaba, yo creo que entraría solo para intradiario, ya no entraría, no le daría más de una semana, pero en el caso de otro tipo de valores sí que podrías entrar para descargamentos especulativos. Para buscar un movimiento más a medio y largo plazo, pues posiblemente eléctricas, como hablábamos bien Iberdrola, RWE... También decía en Gamesa que estaba desempeñando bien. Sí, lo que pasa es que sí que lo ha hecho bien, pero hay que tener presente que viene de un rebote muy importante y yo creo que aún necesitará un tiempo de consolidación, por lo tanto no tendría prisa en entrar en Gamesa. Hay que recordar que estuvo muy castigada, sí que se ha reorganizado bien, pero por el momento no tendría ninguna prisa, creo que ya ha subido bastante y de momento sería prudente. Y ya para acabar, la pregunta casi obligada es, ¿cómo ves el IBEX 35 de aquí a finales de año? La verdad es que es difícil, veremos, creo que es importante este próximo mes saber por dónde evoluciona. Hemos visto una corrección importante en todos los índices, pues en las últimas semanas, meses, después un rebote igualmente importante, y ahora volvemos a estar en la zona, en el caso del DAX, de cerca de los 10.000 de los máximos históricos, en el caso del IBEX cerca de los máximos que hemos visto este año y por lo tanto a la primera le costará, veremos a ver cómo evoluciona. El mercado a medio y largo plazo sigue siendo alcista, pero en el corto lo que llevamos de año, yo creo que será un año bastante tranquilo, un paralelo dentro de lo que sería el año, pues más o menos cinco. ¿Menos rentabilidad que en 2013? ¿Igual? ¿Mayor? Yo creo que menos, yo creo que será más, depende de cada valor, o sea, podremos ver valores que se han comportado mejor, en cambio el índice no espero grandes, grandes movimientos en el índice. Sí, pues hasta aquí hemos llegado en esta entrevista con Luis Benguerel sobre el IBEX, sobre la bolsa, y bueno, ya saben, nos miramos las eléctricas y no esperamos grandes movimientos para el IBEX 35. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!